Estamos aquí en La Mejor Mañana, este espacio de música se debió a esta triste noticia, tristísima, que hemos recibido y corroborando siempre, por supuesto, que sea veraz, que sea así, tenemos que decir con profundo dolor la verdad que es tan difícil, esta es una de las cosas más duras de la vida, creo, cuando se va un amigo y un compañero, pero más un amigo de tantos años, que falleció Jorge Solís, fue esta mañana a las 5 de la madrugada, aparentemente habría sufrido un infarto, así que desde aquí le mandamos un abrazo gigante a toda la familia, nuestro más sincero abrazo, respeto, condolencias a sus hijos, a su esposa, a toda la familia, por supuesto, de Jorge Solís, ayer estuvo en el programa, normal, muy bien estuvo él, y estas cosas de la vida son así, ¿no? Algunas no tienen aviso, otras te pueden poner como en alerta, esto no. Así que bueno, nada, el mensaje de nosotros hacia la gente que nos está escribiendo y que no para de preguntar, es decirles y corroborar que sí, que es así, lamentablemente, se fue un grande de la radiofonía a Jugenia, nuestro querido Jorgito Solís, reconocidísimo locutor, conductor, tantos años, trabajó acá en Radiovisión, todos sus años, todos. La verdad que él amaba Radiovisión y bueno, pasó todos sus años y dejó todo también por esta empresa y por la gente, porque él amaba ese contacto y ese feedback, esa interrelación con la gente a través del teléfono primero, hace años había teléfono y uno, usted llamaba y salía al aire, así que bueno, profundo pesar en Jujú y más allá por nuestro querido perrito Solís que esta mañana se fue físicamente, pero va a estar sin lugar a dudas en el corazón de miles y miles de jujeños y de mucha gente. Sin duda, sin duda, un amigo, yo quizás soy el más nuevo de acá del equipo, sin duda lo soy, pero desde el primer día que llegué me recibió, de conocernos en la calle obviamente, y uno se lleva eso, esa amistad, ese saludo, ese apoyo, muchas veces uno, ante la inmensidad de lo que es Canal 7 y LW8 y la radio y el noticiero, y que venga y te diga, estás haciendo bien, acomoda acá, y ¿sabés qué me llevó? Quizás sea una cosa física, pero quizás sea, que yo diga, es tonto, ¿viste qué hacen? La empresa nos da los auriculares, esas cosas, y el perrito le dieron uno nuevo, y yo no tenía mi auricular, y me dice, toma, el auricular usalo, te lo regalo, y lo tengo guardado como un tesoro, ¿no?, porque era el perro, y haber compartido tanto, pero por ahí, como digo, soy el que menos tiempo ha compartido con él, pero cosas realmente interesantes, y no puedo creer que ayer hayamos estado festejando el cumpleaños del turco acá, que Chichí le trajo una torta, que estuvimos riéndonos, porque era eso, era eso, era todo sonrisa, era siempre buena onda, la verdad, un golpe al corazón. Bueno, esta mañana saludarlo, obviamente no sabíamos, no teníamos todavía esa información, que lo saludé por el cumpleaños, mañana cumpliría años el perrito, Jorge. Mañana cumpleaños. Qué difícil que es poner en práctica la frase, la función debe continuar, porque también es difícil aceptar que ya no lo vamos a ver, que no vamos a poder disfrutar de su constante alegría, de sus ganas de seguir siempre adelante. Nos ha tocado este año la pérdida física, como dice Marcelo, de dos personas que junto a Luis conformamos un trío de amigos que compartían más allá de las horas de trabajo. Particularmente en los últimos años, a cualquier hora me escribía, sea antes de las seis de la mañana, a la hora de la siesta, y esa era su diversión, escribirme para despertarme y reírse de esa travesura, porque era un niño grande, nunca dejó de ser un niño en ese corazón que ahora le falló. Y hoy es un día de luto para Jujuy. No será un prócer, un ilustre, pero me parece que Jujuy lo está llorando en este momento, quizás por eso la lluvia, permítanme ser un poco romántico y hasta cursi si se quiere, pero ¿cómo puedo yo de pronto expresar en palabras lo que uno siente cuando pierde a un ser tan querido, no solo por nosotros, sino por la gente? El abrazo a su familia, a su señora, a sus hijos, y a todos los que en algún momento, porque son muchos, así como cuenta Marcelo, que recibieron algo de él, yo tengo en casa, desde trajes, bufandas, pulóveres, porque era simplemente decirle, che, qué lindo, qué linda corbata. Sí, te la daba. Tomá, te la regalo. Sí. Porque él era así, siempre, en todo momento. Perdón, este, va a ser difícil para mí seguir en esta mañana, lo vamos a intentar, porque tenemos que ser profesionales, pero... Gracias, Jorge, por todo. Gracias. Y a recordarlo con esa chispa, ¿no? Este radial que siempre tenía, moría por los colores de River, si los metemos en el ámbito deportivo, y cuántas cargadas, inclusive con vos, Lobo, ¿no? Por esto de los colores, bueno, vos de vos, que hay de River, y esas cargadas y devoluciones en los programas, que ya la gente sabía, escuchabas vos, que vos lo devolvas a él. Al mediodía era así. Cuando lo escuchaban a él, estaba... Sí, 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 fue durante años eso. Sí, durísimo, fundamentalmente por tantos años que hemos compartido con este perrito, que, bueno, hoy dijo basta, y bueno, habrá que recordarlo con lo mejor. Así, con alegría, ¿no? En algún momento lo podremos hacer. Hoy no. Hoy no. Es muy difícil estar acá, estar al aire y... Habíamos comenzado con la idea, ¿no? Con la idea de festejar. Con la idea de festejar. Es así. Bueno, la gente, increíble cantidad de mensajes, por supuesto. Los que no pueden creer, igual que nosotros, estas cosas son tan duras y tan shockeantes que la verdad que das... Sobre todo, bueno, con personas así, como decían los chicos acá, tan querida, tan alegre, este... Bueno. Bueno, para nada egoísta, este... Con un corazón inmenso. Y no se trata de hablar de alguien que ya no está. Yo pensé siempre lo mismo de él, él lo sabe. Estuvo en todas. Conmigo en particular, estuvo en todas. Hice el noticiero desde que entré con él. Abrazándose con virutita. En este momento, mira vos. Tal cual.